El amor Parece que somos dos, dos enemigos Venga y sale sin hablar, llame y no das atención Llame y no das atención a lo que digo Y aun así te quiero tanto, tanto Que no voy a renunciar, pero si voy a luchar Recuperar tu cariño Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Hoy yo te vine a buscar y te voy a suplicar También te voy a implorar Por favor vuelve conmigo Te sigo queriendo tanto Si de mi lado te vas Entonces se apagará La razón de mi vida Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volvería y ser como antes Si volvieras a querernos como antes Y volvieras voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volvería y ser como antes Y volvieras a querernos como antes Y volvieras voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volverice como antes y volviera A querernos como antes y volviera Voy a amarte más que ayer ¡Ay! Si tú quisieras ¡Eh! ¡Ay Dios mío! ¡Eh! ¡Ay Dios mío!